La Federación Mexicana de Fútbol ha confirmado el deceso de la actriz y productora Lourdes de Champs, esposa del Jesús Ramírez, quien fue director técnico de la Sub-17 y madre de Diego Ramírez, técnico de la Selección Mexicana Sub-20, de Champs. Es recordada en su rol de actriz en diversas producciones de Televisa como, Mujer, Casos de la Vida Real, Cero. En conducta y telenovelas como, El Precio de tu Amor, Lourdes de Champs produjo Campeones, cinta en la que narra la historia del campeonato obtenido por la Selección de México SV-17 en Perú 2005. Este largometraje se centra en la historia de su esposo, Jesús Ramírez.